Necesito de tu tiempo De tu calor en mi abrazo Y de tus manos su tibieza Para abrigarme en tu regazo Contemplando tu ser Que embeleza Necesito de tu miel Dulzura para un amargo día Y untar en mi piel La sabia de tu alegría Necesito tu ternura Alterando el centro de mi ser Un beso que perdura Hasta el nuevo amanecer Necesito tu ternura Necesito de tu amor Sentimientos de tu alma Que atiendan el clamor De mi sentir Que te reclama Necesito tu calor en mi abrazo Y de tus manos su tibieza Para abrigarme en tu regazo Contemplando tu ser Que embeleza Necesito de tu miel Dulzura para un amargo día Y untar en mi piel La sabia de tu alegría Necesito tu ternura Alterando el centro de mi ser Alterando el centro de mi ser Un beso que perdura Hasta el nuevo amanecer Necesito de tu miel Dulzura para un amargo día Y untar en mi piel Y untar en mi piel La sabia de tu alegría Necesito tu ternura Alterando el centro de mi ser Un beso que perdura Hasta el nuevo amanecer Depende de tu alegría Watch for the end Gracias.